Una de las cosas también que nos pasa con la orientación que también hacen desde, bueno, todo en el ámbito, pero es decir, siempre huele mal, ¿no? Tiene ese calificativo de tienes que limpiártela, afamonarla, echarle olor, ponerte no sé qué que tenga olor, que huela todo eso bien. Si alguien te la tiene que ver, tienes que pasar por el baño para limpiártela y para ponerla. Entonces, todo eso hace que quieras intentar explicar lo que dice Ruth, eso mismo, y ya no sabes ni por dónde cogerlo, porque la persona es más agredida. De la toallita del no sé qué, y dices tú, no sé ni a qué me huele esto ya. Es como que le huele a los sobacos si se le echa el axe sin lavárselo, ¿no? Que huele a sobaco y a axe, una mezcla de cosas. Que oye, que los huevos sudados también huelen, ¿eh? Y no se echan axe los huevos, tío. Nada, ni una toallita siquiera se pasan, lo jodido. Eso, hay una foto que puso Liona, que es como muy guay, que sale el tío ahí, ella sale arrodillada, el tío ahí y él le dice, no, espera, que no me la va, y pone, eso que es realidad o fantasía, no sé, fantasía. Gracias. 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 Gracias.